Gracias Gina, más de 50 años después de que fue capturada en el Océano Pacífico y traída al sur de la Florida, la famosa ballena Lolita dejará de participar en espectáculos en el acuario de Miami. La compañía que se hará cargo del Miami Sequoia, MS Leisure, informó al Departamento de Agricultura que ya no exhibirá más a la orca de 7000 libras y al delfín que le hace compañía. Lolita de 56 años de edad tampoco podrá ser vista por el público, de acuerdo con una carta del Departamento de Agricultura aprobando la solicitud para una licencia al nuevo operador del Sequoia. Lolita, también conocida como Toki, ha entretenido a los asistentes a este sitio por cinco décadas, pero recientemente ha estado enferma y no ha sido presentada al público.